Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro segundo Big Data Innovation Day. Dentro de los títulos que ustedes han visto y lo que hemos comentado es ciencia sin ficción. Hace un año, dos años atrás, empezamos a mirar en Big Data qué es lo que viene de Big Data, cuál es el futuro que tenemos en Big Data, qué es esto del nuevo petróleo del mundo, que son los datos. Hoy eso ya es una realidad. Y lo que vamos a ver hoy día, dice relación con eso, dice relación con cómo la ciencia ya es cierta. Alguien dijo por ahí alguna vez que la mejor forma de predecir el futuro era construyéndolo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Telefónica, estamos construyendo el futuro de Big Data. Donde en este mundo del Big Data hoy hay grandes oportunidades, grandes oportunidades para todos. Grandes oportunidades de transformación, grandes oportunidades de nuevos negocios. Si hacemos un rápido repaso de cómo ha ido evolucionando a nivel mundial, vemos que en el año 2018 se conectaron a nivel mundial 23 billones de dispositivos, distintos tipos de dispositivos. Computadores, tablets, smartphones, sensores. 23 billones, cada uno de esos algo genera, algún tipo de dato genera que es útil para algo, para un nuevo negocio, un nuevo descubrimiento. Se generaron 33 ZB de datos en un año. Si nosotros tomáramos los smartphones con mayor capacidad de almacenamiento de 256 gigas, esos datos habría que usar 129 mil millones de smartphones para guardar esa data. 129 mil millones todavía siguen siendo un número relativamente grande y poco medible. Pero si tomáramos esos smartphones y pusiéramos uno encima de otro, acostados, esos smartphones irían tres veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Uno arriba del otro. Esa es la cantidad de datos. Ahí ya hay grandes oportunidades para todos. Para los que tienen que transportar esos datos, para los que tienen que almacenar esos datos, para los que tienen que procesar esos datos. Solamente en el hecho de la data que se genera ya hay grandes oportunidades. Y el gasto mundial, inherente a Big Data, en todos los aspectos, durante el 2018 fue de 168 mil billones americanos de dólares. Y el gasto mundial, inherente a Big Data, en todos los aspectos, ¿cómo ha ido evolucionando a nivel mundial? ¿Cuáles son los sectores que más han ido avanzando? Vemos, al igual que el año pasado, que el sector financiero es el sector más avanzado en el uso de Big Data. Para entender a sus clientes, para entender sus negocios y para generar nuevas formas de negocio. Seguido por la tecnología y finalmente el transporte. El transporte ha avanzado poco. Por eso, hoy ustedes pueden ver en nuestro salón de demostraciones, aplicaciones que son útiles al transporte, que sirven para mejorar, que sirven para impactar menos al medio ambiente, que sirven para ahorrar, que sirven para tener un transporte de mejor calidad y mejorar también el resultado de sus ingresos. En Chile, particularmente en nuestro país, donde en la realidad en que nosotros estamos, también sigue siendo el sector financiero y el retail los que llevan la delantera. Y esto se mueve, tiene vida propia. Y se espera un crecimiento agregado hasta el 2021 de un 12% de crecimiento en inversiones inherentes a Big Data. Que también es un muy buen negocio que crece a dos dígitos. Por eso, en lo que nosotros vamos a ver hoy, acá, en este Big Data Innovation Day, nos acompañará José María Cuellar. José María es el responsable global de cloud para Telefónica a nivel mundial. Eric Ancelovici. Eric es el Chief Data Officer de Telefónica en Chile. Responsable del gobierno de los datos en Telefónica. Carlos Marina. Carlos Marina es el responsable global de IoT en Telefónica. Que nos mostrará cómo el mundo del IoT está tomando más inteligencia y cómo se mezcla con el Big Data. Para terminar con Carlos Martínez. Carlos Martínez es el responsable de LUCA. LUCA es nuestra unidad global de Big Data e Inteligencia Artificial. Así que la invitación a que disfruten, aprovechen al máximo lo que van a poner nuestros exponentes hoy. y, por supuesto, los ejemplos prácticos de lo que tenemos hoy disponible en distintas partes del mundo y en Chile, asociado al mundo de Big Data. Así que bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.